El Instituto Mixo de Ayuda Social comenzó esta semana la entrega 38 vehículos nuevos año 2017 para organizaciones de todo el país, entre las cuales se encuentran centros educativos, asociaciones de desarrollo, organizaciones que atienden adultos mayores o personas con discapacidad y con proyectos de emprendedurismo. Una de esas agrupaciones es la Asociación de Desarrollo Integral de Mollejones de Pérez Celedón, donde sus integrantes se presentaron almacén fiscal para retirar los vehículos correspondientes. La agrupación trabaja en el equipamiento del Salón Comunal y será en eso que se invertirán los recursos. El valor total de estos bienes asciende a los 150 millones de colones y beneficiarán a más de 25 mil personas. De las 38 organizaciones beneficiadas atienden más de 25 mil personas. Estos vehículos costan entre 7 mil y 8 mil dólares aproximadamente y con esto se logra una donación de más de 150 millones. Los recursos obtenidos con la venta de estos carros serán utilizados en reparaciones y mejoras en las instalaciones, como la construcción de rampas, servicios sanitarios, adecuaciones a la infraestructura conforme a la ley 7600, compra de equipo para cocina y otras necesidades de las organizaciones que permiten mejorar los servicios que brindan a la población. ¿Cómo se hace para acceder a este tipo de donaciones? Tienen que llenar un formulario. El formulario es muy sencillo. Está disponible en la página web de Limas. Pueden solicitarlo también en las áreas regionales o en las oficinas centrales nuestras en la unidad de donaciones también. Lo llenan. Es muy sencillo. El formulario tiene requisitos básicos de copia de la cédula jurídica, de la prisionería jurídica, presentar un proyecto, un proyecto que no necesariamente tiene que ser muy grande el proyecto porque esto que da Limas lo que hace es que se ayuden para llevar a cabo esos proyectos. Entonces presentan un proyectito, ahí hay un formulario, una guía para ese proyecto que es muy sencilla también de llenar y con eso es más que suficiente. Hay una comisión que es la que define y la que decide a quién se le da y qué se le da. Esos carros provienen de mercancías declaradas en abandono y que no fueron adjudicadas en los remates realizados por las diferentes aduanas del país.